Estoy perdiendo la cabeza. Es muy divertido ver los comentarios de ese video. Vean ese video mejor. Este no les va a servir. Sí, así como lo dice el título, el juego gratis de Epic Games de esta semana que definitivamente no quiero volver a ver. El juego de esta semana, gratis de Epic Games, es Galactic Civilizations Retribution 3. Y el asunto con este juego no es la primera vez que de hecho está gratis en Epic Games, pero este video especialmente no voy a aparecer jugándolo porque qué maldito estrés. De hecho, de hecho, algo me dijo. Algo. Me dijo, capitán, tienes que jugarlo antes para ver de qué trata y yo luego tratar de explicarlo. De hecho, en este momento estamos en directo en Twitch. Por si todavía no nos siguen, estamos en como entorno gamer. Donde decidí transmitir el inicio de este juego y ya posteriormente grabarlo. El asunto es que fue tan complejo entenderle, aparte que está en inglés y no es como que esté refinadísimo mi inglés. Pues es un juego complicado y creo yo dedicado a las personas que de verdad aman este género. Es un juego de gestión. Pero, ah, qué gestión. Me terminó doliendo un poquito la cabeza. Incluso aquí viendo en el chat se puso muy divertido porque pues nadie entendía qué cosa era o qué es lo que se tenía que hacer. Así que recurrimos a ver un video en YouTube donde alguien más lo juegue en español. Que de hecho estaré dejando justamente el video que vimos en la descripción. Si quieren saber cómo jugarlo, si quieren adentrarse, ver los primeros pasos, porque realmente no es un tutorial. Es una persona que simplemente dice lo que va haciendo. Pues vean ese video mejor. Este no les va a servir. Es más una crítica y desahogo. Y porque teníamos que hablar de este video de la semana. Y de hecho, como comentario, es muy divertido ver los comentarios de ese video. Donde hay gente que también está como nosotros. Pero bueno, para que más o menos se den una idea y digan, ok, le vamos a dar la oportunidad. O no, definitivamente no. Vamos a adentrarnos aquí. New Game, sí. Este, tiene varias civilizaciones. Supone que tengo un juego como un poco más expandido o diferente. Viene un montón de características en este apartado. Y yo veía que el tipo del video le mueve a esto, le mueve a esto, le mueve a esto, le mueve a esto y le mueve a esto. Yo lo dejé todo como tal. Le das iniciar y ya te da una larga descripción que les digo, estuvimos aquí algunas como casi dos horas intentando averiguar de qué demonios se trataba. Tenemos esto, supone que hay gobierno, tenemos que ver qué onda, manejar este tipo de cosas. Todo este tipo de características que estarán viendo en pantalla son las que tienen que ir resolviendo. Luego acá lo de tecnología, lo que van avanzando. Ok, ya viéndolo poco a poco quizá no es tan complicado, pero si nos truncamos en ciertos aspectos que ya definitivamente no nos daba la cabeza para más. Perdonen, perdonen si nos van a llamar ignorantes. No importa, mira, prefiero ignorante pero sanito. Quien se mete a este tipo de juegos de lleno como el tipo del canal que les voy a dejar, mis respetos. La neta, qué fregonerías. Lo intentamos, hicimos lo que pudimos, pero no salimos del mismo punto. En fin, el chat de Twitch les manda un saludo. Les dice que dejen sus comentarios con lo que a ustedes se les venga en gana, de verdad. O sea, esto está interesante de ver. La verdad es que son juegos a los que se les dedica mucho tiempo. Ya habíamos sacado un video parecido hace poco también de gestión, que tiene muchos recursos y que tienes que dedicarle muchas horas para ir entendiendo todos los elementos y no trabarte en el intento. Si quieren un juego así, un poco más sencillo, también tenemos la revisión de Avon Colony, al cual sí me enganché un poquito más y se los recomiendo bastante. Un poquito más fácil. Sin más, gracias a la persona que hizo el otro video para sacarnos un poquito del hoyo, no estresarnos tanto. De verdad, vayan a ver su canal. Se ve que es una persona que se enfoca totalmente a eso y es un campo muy, muy denso. Échenle un vistazo. Nomás para que se den el quemón, la curiosidad. ¡Mato al gato! Ya por último les recuerdo, síganos en Twitch. Pueden unirse a nuestra comunidad en Discord. Ahí está el link también en la descripción. Like, compartir, comentar. Y nos vemos en un próximo video. Esperemos ya de manera normal y a ver qué nos trae Epic Games. Aquí el Capitán. Hasta la próxima. Y es simple. Falta el limón en el taco. Falta el tomate en el guacamole. O más bien el limón del aguacate. Del guacamole. Si no se oxida. Estoy perdiendo la cabeza.